En España hay aproximadamente 928.305 personas con el apellido Rodríguez, el tercer apellido más frecuente. Pero esto que os quiero contar no va de mí. Va de lo equivocado que estaba yo pensando que mi familia rozaba lo patético por ser tan común. ¡Vamos, vamos, no te lo vas a creer! ¡Tenemos poderes! ¡Gami! ¡Desaparece! ¡Adi! ¡La abuela flota! ¡Qué ligerita me siento! ¡Guau! Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando en la nevera del trastero? Es ahora una puerta cósmica a otra dimensión. Y mi abuelo... Y esto es mucho más importante. Era de otro planeta. ¡Case! ¡Sin trasero! Este octubre una aventura disparatada. ¡Eso, Lúdco! ¡Gol!